Y continuando con la explicación de los chicos de ESMATE de quinto grado, vamos a explicar el siguiente problema que tiene que ver con educación financiera del cuaderno de ejercicio de la unidad 7. Y venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera, esperando que cada uno de los chicos y chicas se me vayan acomodando en su casita. Ahora, si la familia de Luis quiere ir a la playa durante el mes presupuestado y piensa gastar, ojo lo que dice acá, piensa gastar, lo vamos a subrayar, 60 dólares. La pregunta que nos hacen es, ¿cuánto dinero le quedaría en disponibilidad? Y aparece lo que es nuevo detalle de gastos. Bueno, no hay que perder de vista de que según el concepto que nosotros tenemos en el numeral 8, porque en esta oportunidad vamos a desarrollar lo que es el numeral 12. En la descripción de este video le vamos a dejar el link donde tenemos la explicación al principio del numeral 8, cuando elaboramos lo que es el presupuesto, para que los chicos lo puedan ver allá en su casita. Ahora, pero como dice nuevo detalle de gastos, vamos a copiar aquí primeramente los gastos fijos según lo que nosotros elegimos, que sería en este caso el celular, que fueron 20 dólares, si no me equivoco, ¿verdad mi asistente? Entonces, pongamos acá el símbolo de dólar. Otro que nosotros identificamos como tipo de gasto fijo fue el transporte público. Que la familia de Luis se moviliza de su trabajo a la casa y viceversa y siempre pagan un transporte público que ya es una tarifa fija. Por esa razón lo tomamos como tipo de gasto fijo, que fue, si no me equivoco, de 7 dólares. Y el alquiler, que estamos hablando de la casa, alquiler que también se considera como un gasto fijo, que ya está establecido lo que es una cuota fija al mes, que sería en este caso 75 dólares. A la hora de efectuar esta suma nos dio, ¿cuánto mi asistente? Nos dio 102 dólares. Ahora, pero hay un dato muy interesante acá. Copia aquí los gastos variables. ¿Por qué dice acá nuevo detalle de gasto? Porque en el caso de los tipos de gasto fijo, no va a cambiar, pero aquí sí va a cambiar. Porque dice que piensan gastar 60 dólares. ¿Para qué? Para ir a la playa. Y este chico no se encontraba al inicio de la tabla de los conceptos de gastos fijo y gasto variable que teníamos nosotros. Y esa tabla, como vuelvo a repetir, los chicos lo pueden ver en la descripción del problema, de qué tabla estamos hablando, según el problema del numeral 8. Ahora, no hay que perder de vista de que este sería una secuencia del desarrollo que se ha venido haciendo con los otros numerales. Ahora, como tipo de gasto variable, si no me equivoco, obtuvimos 11. Pero como tenemos que agregar a este chico, que empieza a gastar 60 dólares para ir a la playa, entonces tenemos acá, veamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si agregamos otra fila. Tenemos 10. Si agregamos otra fila. Tenemos 11. Y si agregamos otra, tendríamos 12. Ahora, y según el primero que nosotros identificamos como gasto variable, fue el agua. Que ya se sabe que varía su pago de acuerdo al consumo, ¿verdad? En este caso fue de 8 dólares. Ya se sabe que son dólares. El siguiente, el regalo de cumpleaños. Si no me equivoco, fueron 10 dólares. Pantalón. Que le costó 33 dólares. Compras en el supermercado. Que fue de 90 dólares. Productos personales. Que fueron 8 dólares. Vestido. 15 dólares. Energía eléctrica. ¿De cuánto fue mi asistente? De 12 dólares. Medicinas. ¿De cuánto fue? De 12 dólares. Paseo al centro comercial. Paseo al centro comercial. Lo vamos a dejar así abreviado. ¿De cuánto fue? De 15 dólares. Paseo al centro comercial. Compra de comida. ¿De cuánto fue mi asistente? De 20 dólares. Consulta médica. ¿De cuánto fue? ¿De cuánto fue? De 25 dólares. Y aquí le vamos a agregar. Que quiere ir a la playa. Durante el mes. Presupuestado. Y piensa gastar 60 dólares. Ah, o sea. Lo vamos a poner aquí. Paseo a la playa. A la playa. Y serían 60 dólares. Como decía mi abuelito por ahí. ¿Verdad, mi asistente? Vamos a la playa. Oh, 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 oh. Ahora. Teniendo ya eso. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues tenemos que efectuar. Lo que es dicha suma. En este caso. En esta suma. Si no varió. Porque estos eran los gastos fijos. Que teníamos. En el numeral 8. Según lo que explicamos. Pero aquí se iba a variar. Porque tuvimos que agregarle. Como gasto variable. En este caso. Paseo a la playa. Entonces. Si nosotros sumamos. Y decimos 8. Le sumamos 10. Me va a dar 18. Más 33. Me va a dar 51. Más 90. Me va a dar 141. Más 8. 149. Más 15. Me va a dar 164. Más 12. 176. Más estos 12 también. 188. Más 15. 203. Más 20. 223. Más 25. 248. Y luego le vamos a sumar 60. 308. Entonces. El total de gasto variable. Sería en este caso. 308. Ahí lo tenemos. Ahora. Luego. ¿Qué vamos a hacer acá? Bueno. Total de gasto fijo. Que en este caso. Sería. Los 102. Que tenemos ahí. Total de gasto variable. Que aquí lo tenemos. 308. Ahora. Los otros. Si no. Si no. Si nos. Si se acuerdan los chicos. Los otros eran. En este caso. Según la tabla que teníamos. De concepto. Que eran 8 dólares. ¿Verdad? Pongámoslo por acá. Y nosotros. Le agregamos. Lo que es. El ahorro. El ahorro. Lo que se debe de tomar. Según lo que aprendimos. En el. En el presupuesto. De que. Por cada 100 dólares. Hay que ahorrar. 10 dólares. Y como eran. 400 dólares. De ingreso. Entonces. Estaríamos hablando. De 40 dólares. De ahorro. Entonces. Vamos a agregarle aquí. 40 dólares. Entonces. Si hacemos la suma. O sea. 102. Le voy a sumar. 308. Le vamos a sumar. 8. Y le vamos a sumar. 40. Me va a dar. 458. Luego. Acá. Total de ingreso. Que fueron. 400 dólares. Bueno. Que ya se sabe. Que son dólares. ¿Verdad? Mi asistente. Pongámoslo por acá. Luego. El total de gasto y reserva. Según lo que nosotros tenemos acá. Son. 458 dólares. Y. Y nos vamos a dar. Cuéntame asistente. Que. Este chico. Es mayor que este. Tendríamos. Un saldo rojo. Con. El nuevo detalle de gasto. Agregando. Lo que es. En este caso. Los 60 dólares. Para ir a la playa. Que no estaba presupuestado. Anteriormente. Y. Considerando siempre. Lo que es. El ahorro. Que hemos. Aprendido. Ahora. Y. Continuando con la explicación. Pues. Venimos nosotros. Y vamos a explicar. Lo que es. El numeral 13. Que dice. Según tus cálculos. El que hicimos. Anteriormente. Con. El nuevo detalle de gasto. Incluyendo ahora. Lo que es. Los 60 dólares. Para ir a la playa. Que número. Es mayor. El total de ingreso. O el. Total. De gastos. Y reserva. Según lo que dijimos. Anteriormente. Es mayor. Es mayor. El total. De gastos. Y reservas. Bueno. Hay que perder de vista. Que siempre. Estamos incluyendo. Lo que sería. En este caso. El ahorro. Por cada 100 dólares. Hay que ahorrar 10 dólares. O sea. Estaríamos hablando de. 40 dólares. De ahorro. No hay que perder de vista. Eso. Que es. Recomendable. Lo que es. Ese ahorro. Verdad. En el asistente. Ahora. Luego. Que más. Dice. Porque si los chicos. Se acuerdan. El total. De ingreso. Eran de 400 dólares. Pero. El total. De gastos. Y reserva. Ya. Incluyendo. Lo que es. En este caso. Los. Los 60 dólares. Para ir a la playa. Nos dio. Nos dio. Un total de. 458 dólares. Y. 458. Es. Mayor que 400. O sea. Que nos pasamos. 58 dólares. Estaríamos. En saldo rojo. Verdad. Mi asistente. Ahora. Luego. Que más dice. Les alcanza el dinero. Para ir a la playa. Y vamos a poner por acá. No. Le alcanza. El dinero. Para ir a la playa. Ahora. ¿Qué les sugiere? Bueno. Para que puedan. Ir a la playa. Para que puedan. Ir. A la playa. Les sugerimos. Su. Sugerimos. Verdad mi asistente. De que. Como lo que nosotros aprendimos en la clase. Según lo que aprendimos. En los pasos para elaborar un presupuesto familiar o personal. En el literal D. Si no me equivoco. Como cuarto paso. Identificar en que se ha gastado o gastará el dinero. Con el propósito. Ojo. De eliminar de tu presupuesto gasto que no necesita. Por esa razón. Les sugerimos. De que. Debe. Deben. De eliminar. Algunos. Algunos. Gastos. Para. Que. Les pueda. Alcanzar. El dinero. Para. Para. Ir a la playa. Como por ejemplo. La vamos a poner por acá nosotros. Como por ejemplo. Deben. De eliminar. ¿Qué te parece si le ponemos nosotros. Lo que deben de eliminar mi asistente. Como sugerencia. Bueno. Debe eliminar lo que es. En este caso. Los. Diez dólares. De regalo. Los. Treinta y tres dólares. De pantalón. Y. Los. Quince dólares. De vestido. Ahora. Solamente con ello. Hacen. ¿Cuánto mi asistente? Si sumamos diez dólares. Más. Treinta y tres dólares. Más. Quince dólares. Solo con ello. Hace. Cincuenta y ocho dólares. Ajá. Solo con estos. Tres chicos. Hace. Cincuenta y ocho dólares. Y. Dijimos nosotros. Anteriormente. De que. Según el total de gasto y reserva. Le dio. Cuatrocientos cincuenta y ocho dólares. O sea. Que se pasaron. Cincuenta y ocho dólares. Y eso significa. Que. Eliminando. Estos. Gastos. Cabalito. Cabalito. Le alcanzaría. Para ir a la playa. Con la diferencia. Que. Esta vez. No le quedaría. Ningún dinero. Para disponibilidad. Y de esta forma. Perdón. Asistente. Nosotros estaríamos explicando. Lo que es. Esta. Temática. Y por qué. No le quedaría. Para disponibilidad. Porque cabalitos. Saldieran. Saldrieran. Este. Con. Con. Con lo que ganan. Al mes. Que son. Cuatrocientos dólares. De verdad. Cabalito. Cabalito. Y eso que. Estarían siempre. Apartando. Los cuarenta dólares. De ahorro. Según. Lo que ellos tienen. Ya que. Por cada cien dólares. Hay que ahorrar. Diez dólares. Bueno. Si te gustó. El video. Dale like. Y compártelo. Si todavía no te has suscrito. A mi canal de YouTube. Te invito a que te suscribas. Dios te bendiga. Y buena suerte. Con tus ejercicios. Chao.